Hola amigos de Postres con Ixchel, acompáñenme a hacer este riquísimo pastel colibrí hecho con un bizcocho super suave, especiado con canela y muy húmedo por el puré de plátano y piña y para hacerlo aún más delicioso, una buena cantidad de nueces que lo lleva a otro nivel en verdad se podría convertir en uno de tus favoritos, así que tienes que hacerlo y ya me contarás después vamos a comenzar lo primero que haré es hacer el puré de plátano y aquí tengo unos 4 plátanos grandes bien maduros que nadie se comió en casa y son perfectos para esta receta necesitamos una taza y media de puré, puedes hacerlo en tu procesador de alimentos como este o simplemente machacarlo con un tenedor o cortarlo con un cuchillo finamente lo reservamos por un momento y por este lado haremos lo mismo con la piña, igual puedes usar tu procesador de alimentos o cortarlo finamente con el cuchillo, necesitaremos una taza de puré de piña y puedes usar piña en almíbar o también natural, yo usé unas 6 rebanadas, trata de que no tenga demasiado líquido cuando esté en almíbar, solo la piña y una vez que tengas tu taza lo reservamos y por este lado en un sartén a fuego medio pondré a tostar una taza de nueces también puedes hacerlo en el horno pero aquí en el sartén es mucho más rápido tostar las nueces intensificará su sabor y sabrán mucho más ricas mueve constantemente alrededor de 5 minutos y cuida que no se quemen cuando comiencen a desprender sus aceites y se doren un poco, sácalas prueba una para asegurarte que está tostada y las vamos a cortar finamente una vez listas las reservamos por un momento y como recomendación siempre antes de empezar un pastel asegúrate de tener todos tus ingredientes ya listos y pesados porque será mucho más fácil, ahora en un bol pondremos 110 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente que esté bien suavecita y también 3 cuartos de taza de aceite tipo canola o girasol que no tenga olor ni sabor agregamos una taza de azúcar morena más media taza de azúcar refinada y vamos a batir unos 3 minutos hasta integrar en el caso del azúcar puedes sustituir también por la regular aunque el azúcar morena créeme que le da un color y sabor delicioso este pastel también se puede hacer con tu batidora de pedestal y la pala o bien con tu batidor de globo manual o con la eléctrica como esta agregamos tres huevos grandes o si están muy pequeños también pueden ser cuatro lo haremos de uno en uno cuando desaparezca el primero agregamos el segundo y así hasta terminar y aquí por ahí creo que se me pasó la toma pero hay que agregar dos cucharaditas de esencia de vainilla y vamos a batir esta mezcla unos tres minutos reserva tu mezcla por un momento y aquí tengo 330 gramos de harina de trigo todo uso vamos a agregar una y media cucharadita de polvo para hornear más una cucharadita también de bicarbonato de sodio y media cucharadita de sal agregamos también una y media cucharadita de canela en polvo y si de casualidad tienes en tu cocina nuez moscada agrega un cuarto de cucharadita si no la tienes simplemente omite la vamos a mezclar muy bien y ahora sí vamos a poner nuestra harina y lo haremos en tres partes así que ponemos una parte de harina y agregamos también todo el puré de plátano mezcla con tu globo manual para no sobre batir esta mezcla una vez que la harina desapareció agregamos otra parte junto con la taza del puré de piña y repetimos el proceso agregamos el resto de la harina y al final a mí me gusta pasar unos 10 segunditos nada más la batidora eléctrica sólo para estar segura que no quedó ningún grumo aunque no es necesario ya por último agregamos nuestra taza de nuez tostada y con la espátula vamos a revolver muy bien y también limpiamos las paredes y el fondo del tazón para asegurarnos que nada se quedó pegado este lado tengo tres moldes de 20 centímetros los cuales engrase de las paredes y también del fondo en donde puse papel para horno también podrás usar dos moldes de 22 centímetros y te comento que es importante dividir esta mezcla por lo menos en dos partes porque al ser tan húmeda y llevar aceite si la pones toda junta puede quedar apelmazada del centro por eso es mejor dividirla en tres partes o por lo menos dos yo le pondré a estos moldes alrededor de dos tazas y tres cuartos en cada uno y ya tengo mi horno precalentado a 180 grados centígrados los llevaré aproximadamente por 35 minutos o cuando insertes un palillo en el centro este salga limpio quiero compartirte cómo está mi día créanme que este bizcocho quedó especial con muchísima lluvia y una vez listos los dejaremos enfriar cinco minutos dentro del molde y pasado este tiempo quiero que veas que solitos se despegan sólo pasaré una espátula alrededor para estar segura y vamos a desmoldar vamos a quitar el papel para horno y dejaremos enfriar por completo por mientras limpiamos nuestra cocina los trastecitos que ensuciamos nos llevará alrededor de una a dos horas que estén a temperatura ambiente y cuando estén listos haremos nuestro betún de queso crema en un bol vamos a batir 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente hasta que quede bien suavecita ya sabes que puedes usar tu batidora de pedestal o también la manual eléctrica vamos a agregar 500 gramos de azúcar glas o también llamada impalpable y poco a poco para que no salga volando hay algunas batidoras que ya tienen el aditamento que las cubre para que nada vuele o también podrías poner un trapo de cocina por encima y una vez que terminemos de agregar el azúcar vamos a batir a velocidad media alta unos 2 a 3 minutos agregamos 2 cucharaditas de esencia de vainilla y seguimos batiendo vamos a integrar 250 gramos de queso crema frío y poco a poco una vez que terminemos de agregar vamos a batir otros 2 minutos y no olvides limpiar muy bien las paredes y el fondo del tazón por si se quedó azúcar pegada y estará listo y ahora sí comenzamos a armar este pastel y yo tengo por aquí un plato dorado que conseguí y pondré la primera capa del pastel si quieres puedes retirar la ligera pancita que le quedó al pastel aunque en realidad no es necesario porque quedó muy plano te lo dejo a tu gusto con la ayuda de una manga pastelera y una duya voy a poner una generosa capa de betún y a esparcir muy bien con la espátula pondremos la siguiente capa de bizcocho y vamos a centrarlo muy bien y repetir el proceso ponemos la última capa y una vez centrada cubrir el pastel con una ligera capa de crema por toda la superficie como una trapa migas en realidad este pastel también se ve muy bonito como un pastel desnudo o naked cake y una vez ligeramente cubierto lo llevaré a refrigerar unos 20 minutos y pasado este tiempo ya el betún endureció un poco y ahora sí cubriré por completo mi pastel trataré de dejarlo liso aunque te digo que esta cobertura no queda tan lisa tendrías que poner más azúcar y creo que no es necesario puedes usar otras coberturas como crema batida merengue suizo de mantequilla border cream etcétera aunque yo prefiero esta porque es mucho más rica con este pastel y queda perfecta así que es el mejor trabajo que puedas y no te preocupes tanto yo tosté y piqué un poquito más de nueces para decorar ya sabes que eso te lo dejo a tu gusto imaginación yo te muestro esta forma sencilla le pondré por toda la orilla no es picada puede ser con la mano con la ayuda de tu espátula y después retiré el exceso también pondré un poco de decoración en la parte de arriba yo estoy usando la duya 1M de Wilton y pondré por el centro un poco de nuez y otra decoración en la orilla del pastel y ya quedó listo este pastelito asegúrate de enfriar por lo menos un par de horas para que el betún esté estable no recomiendo tenerlo mucho tiempo fuera del refrigerador en especial si hace mucho calor este pastelito lo hice especialmente para el cumpleaños de mi mamá a ella le encantan los bizcochos especiados y con nuez así que la celebramos con sus amigas y un buen juego de lotería y ahora sí vamos a probar esta deliciosa rebanada y quiero que vean primero la consistencia a pesar de ser un pastel tan húmedo sigue siendo esponjoso y suave y en verdad que la textura me gusta muchísimo se siente el sabor del plátano y de la piña y al mismo tiempo del crujiente de las nueces y el sabor de la canela simplemente delicioso te digo que fuera de los pasteles que no son tres leches este está en mi top 5 de los más deliciosos ojalá pronto le des una oportunidad me cuentes qué te parece y amigos muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final no olvides suscribirte y regalarme un like y ahora sí nos vemos para la próxima